Hola, nuevamente nos encontramos tomándole nuevamente video a este hermoso potrillo coafricien de 16 meses de edad, con una excelente genética, muy bonita presencia y sobre todo una estampa incomparable, con una genética desde luego muy buena porque trae cuarto de milla por la yegua y fricien por el padre, lo cual podemos corroborar con algunos videos que tenemos por ahí para acreditar lo mencionado. ¡Suscríbete!